No me basta con el rojo Pie derecho a verde Ya está Mano derecha a María Ya está Está reñida la competencia Ya está Está reñida Vamos a ver qué es del otro gano Si Jessica o Massini A María Ya está Muchísima 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 Lo están borbateando Pie derecho a verde Ya está Ya está Todas las tenemos ya Soledad a los mismos lados Pie derecho a rojo Mano derecha roja Pie izquierda Azul Pie izquierda Azul Pie izquierda Azul Pie izquierda Pie izquierda Roja Pie izquierda Pie izquierda Pie izquierda Roja Pie izquierda Pie izquierda Pie izquierda Pie izquierda Pie izquierda Se va a romper No, no Lo va a romper Bueno, pues mi gente orgullosa de haberme llevado el trofeo Verdad, ya me lo voy a traer Espero Espero que les haya gustado este video Como se le llama? Grave Bueno, aquí estamos con otro fuego Otro fuego como dijo Masini Y ahorita vamos con otro Bueno, yo se que la Jessica Que no voy yo y eso Si ella hubiera llevado el mismo paseo que yo Llevaba No sabía que íbamos a ir compitiendo Bueno, pues ahí esta Wendy Laura y Masini Bueno, esto es otro juego y yo verdad? Masini quiere el trofeo Vamos a ir a crear un poco de caminos Bueno, y que tienen que contar ahorita? Pues no tienen nada que contar Hacer más juegos No Recordar los juegos antiguos Bueno, yo por Es primera vez que juego yo con ese Yo también Nunca había jugado a eso La Laura si había jugado ya Si La Laura ya había jugado Yo nunca había jugado a este juego Y la verdad, primera vez que juego Y ganó Y el fuego sigue verdad? Es juego Masini Juego Te vamos a poner una plana verdad? Juego 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 Y como lo ponían en la escuela? Ajá, nos ponían una tarea verdad? Cuando una palabra estaba mala Los ponían en la escuela De que los repetíamos unas 20 veces quizá Para que nos quedara la palabra Juego 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 Otra cosa Cantarito 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 Pues si Esperamos que se sigan suscribiendo A nuestro canal Salvador Estrebe Y que se sigan suscribiendo Todos los chicos y la chica Besos para todos y saludos para todos, saludos para el M1 bueno ahí está, saludos dice para el M1 para Maya 503 para el M1, para Maya 503 y Dalí Lichero besos hola Valeria hola, hola mi amor, saluda ahí a la cámara ay que linda, eso mi amor así bueno ahí están las niñas también, hola Gisela Gisela, algún saludo por ahí Paolita, ahí está Gaby y Maite yo le digo a mi tía Reina que me mande una bici a su tía Reina, quiere una bicicleta a mi tío Gallo que me mande una cable pero nunca me la manda nunca se la manda pero ya va a venir ya va a venir, ya muy pronto ahí Maite dice que a su tía Reina le está pidiendo una bicicleta pero no sé ahí de verdad saluden a la cámara chica, ahí Wendy tuvo una caída muy grande ¿qué le pasó a Wendy? a Laura le pegué ah se me levanta del ato y me machucó dale, dale así es quítate después uy, cuidado golpean a otro nene uy quítate después bueno y ahí a todos los niños andan jugando, mi bebé también ahí anda uy, cuidado ahí no Gisela, si no Gisela no ahorita va Wendy ahí va la más grande dale para allá, agarra a la niña y Chepito la ayuda uy, Wendy uy uy ¿qué le pasó a Wendy? ¿qué le pasó a Wendy? uy Gisela, si no Gisela si no Gisela Gisela así no, ese juego se pueden golpear, ese juego no exactamente bueno pues ahí este, invitándolo a todos ustedes, verdad, que sigan suscribiendo al Salvador SB, verdad, ahí están las chicas también ahí y atrás de cámara Jessica, verdad, los que no se han suscribido pues que denle like por favor y apóyennos para que nosotros estemos más adelante y suscríbanse por favor, y sigan comentando bueno comenten lo bueno y lo malo, no mentira porque nosotros solo publicamos bueno y ya tuvieron todos los saludos que van a dar, verdad, para todos los suscriptores algunos que nos dicen que les demos saludos pero no sabemos el nombre, saludos no se olviden el nombre, pero bien ahí van saludos para todos y besos saludos ahí para David Lucero y a Maya 503 al M1 al M1 y a Quien Loli yo quiero enviarles saludos para José Villanueva que nos sintoniza hasta allá Texas, saludos a José saludos para Alcides y David y a Noelia saludos ahí para Noelia Galdámez y a Noelia Galdámez, verdad, que también ella no se pierde los videos, ella siempre está pendiente de todos los videos saludos a Leticia Hernández de Atacanada y a Delmi Guevara también que siempre nos comenta y gracias a Adelmi también muchos saludos para José Oman, saludos bueno yo tengo muchos a muchos que saludar pero se me olvidan, ahí será la próxima, voy a ver si los anoto también en algún cuaderno para que se me acuerde saludos para Melvin Hernández, bien besos saludos para Guillermo también saludos, besos y muchas bendiciones saludos para todas y para Jhonatan también Jonathan bueno este hay que saludar también los lugares, los lugares como Guatemala, México, Estados Unidos que hay varias partes que nos miran verdad? Guatemala, Estados Unidos, México, Ecuador, Honduras, Italia, Panamá, España, Chile allá por Chile también nos miran chicos Ecuador, Honduras, Nucaragua, Acapulco, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua bueno ahí están todos los saludos de los chicos por el momento los demás chicos no nos pudieron acompañar porque tuvieron algún atraso verdad? que no nos acompañaron porque también acuérdense que nosotros estamos aquí este muy lejos de ellos verdad? ellos habitan como unos 15 minutos quizás de aquí están muy lejanos y a veces les cuesta por el transporte les cuesta mucho llegar acá saludos para Juan también, saludos y besos bueno ahí está Wendy porque están piropeando anda no se me han dicho que les mande saludos pero a mí se me olvidan de saludos si se preguntan por qué los otros minutos están así y yo veré por el transporte porque a veces quedan muy lejos nos despedimos bye! bueno pues y bailando nos despedimos verdad? gracias tía Noelia porque me mandó la vida gracias